Quiero que me mires a la cara Dame la esperanza de un niño O miénteme como anoche recibiendo mi cariño Tú me dejarás desnudo ante el mundo y muy solo Recordando lo que añoro Oh, vete, vete y no vuelvas Vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Y por siempre, la reunión Solo te deseo que seas libre Y que viajes por el mundo y conozcas mucha gente Y que me recuerdes siempre como alguien que te quiere Y que ha dado lo que tienes Suerte que tuvimos aquel día Y llenamos nuestras almas con las mismas energías Cuando llegue la nostalgia recordemos ese día En que vimos nuestras almas con las mismas energías Oh, vete, vete y no vuelvas Vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Oh, vete, vete y no vuelvas Vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Vete, vete, vete y no vuelvas